Muy buenos días, amados hermanos, que Dios me los guarde y me los bendiga grandemente en este precioso y maravilloso día. Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 14. Todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te da paz, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor. Todo lo que está en los cielos y en la tierra son tuyos. Tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres el censo sobre todos. Amado hermano, vuelve al principio. Honra Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. ¿Dónde están tus ofrendas? Día más años, en el nombre de Jesús. Amén.